A través del sonido de las sirenas, los cuerpos de bomberos a nivel nacional manifestaron su molestia e indignación tras la toma de razón del decreto número 707 del Ministerio de Hacienda que anunció la rebaja del 7,86% del presupuesto que otorga el Estado a la institución equivalente a 3.755 millones de pesos, recursos que serían destinados para la capacitación de los voluntarios, el pago de carros bomba y materiales de emergencias y ayudas extraordinarias. La medida se materializó en el marco de la redirección de recursos por parte del gobierno producto de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el país. Que hoy día nos están reduciendo, los contratos están firmados y tenemos que asumir esa responsabilidad. En consecuencia, lo que se firmó el año pasado tenemos que pagarlo hoy día y lo que se firmó hoy, este año, con cargo al presupuesto de este año, vamos a tener que pagarlo el próximo año. ¿De dónde van a salir esos recursos? Se van a tener que recortar otra serie de ítenes para poder solventar precisamente aquello. La Junta Nacional, uno de los roles que cumple es hacer las licitaciones a nivel internacional y ahí es donde nosotros podemos optar a comprar carros, bombas, material menor y uniforme a precios subvencionados para las instituciones. Por lo tanto, esa es una ayuda que para nosotros es tremendamente importante. En la región, la reducción de 400 millones de pesos afectaría principalmente la adquisición de carros bomba para los cuerpos de bomberos de las comunas de la provincia de Aconcagua. Y a esto se suman las dilatadas, las reiteradas y dilatadas instancias de compromiso, por ejemplo, del Intendente Regional para la adquisición y renovación de nuestro material mayor, muchos de los cuales ya son con larga data de 30 a 40 años de servicio, carros que no existen en compañías como, por ejemplo, la tercera compañía de Santa María que tiene un cuartel nuevo pero que no tiene carro, tiene un carro prestado, o compañías como la de Butaendo que tienen carros del año 78, como San Felipe que tiene carros del año 72. Para evitar esta problemática durante los próximos años, los cuerpos de bomberos consideran que debe establecerse un monto fijo de recursos incluidos en el presupuesto. Los cuerpos de bomberos debemos tener un tema de financiamiento que sea fijo y permanente. O sea, creo que es muy desagradable para nosotros estar año a año, estar negociando, estar viendo cuánto nos va a llegar, cuánto no nos va a llegar, etc. O sea, creo que nosotros deberíamos contar con un presupuesto permanente en forma anual y en base a eso poder hacer las planificaciones que correspondan. Durante este miércoles el presidente nacional de bomberos, Raúl Bustos, se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y confirmó que se logró un acuerdo con dicha cartera que concluyó que la reducción del presupuesto para los voluntarios será de 1.400 millones de pesos y que no afectaría el funcionamiento durante este año para la institución.